Ya, estaba distraído por Skype, pero ya. Arquerito puso ahí un link que les puso en tuit que estaba cocinando algo bueno para los que tengan buen estatus de PokerStars VIP en México. No era eso, era... Es que hubo cambios de organigrama en la estructura de PokerStars México. Por decirlo así, justo a estos finales de años, entonces complicó mucho la organización de un evento que tenía planeado. Probablemente se tenga que hacer hasta 2016. Porque ya personas que trabajaban para PokerStars México antes ya no están trabajando, entonces... Y va a estar complicado. Casi, casi iba a tener que organizarlo yo solo y... Se complicó. Not to flush en A7-7. No creo que sea un board en el que tenga que apostar fuerte. A7-7 básicamente... El villano tiene un as o no va a poder defender muy fácilmente. Puede defender con un pocket pair. En A7-7 supongo que el villano tiene, no sé, un par de nueves. Puede ser check call, una apuesta de 30%. Pero voy a hacer second barrel casi siempre. Y un pocket pair casi siempre va a foldear un second barrel. Y estaría ganando por lo menos ese tercio de pot extra de haber hecho un cibet más grande. Aparte es un board en el que básicamente... No va a cambiar la textura mucho. En A7-7... Igual que el... O tengo el as o no lo tengo. Entonces, hacer cibets grandes en boards no dinámicos. Como les llama... Galfon... Lockdown boards. Es decir, boards en los que no va a cambiar la mano. En realidad los cibets tanto por value como blobs deben ser más grandes aquí. Hacer... Creo que tengo que hacer forbet algo así como... Un 80% de las veces en la mano como as queen... O as rey, perdón. Sobre todo fuera de posición. Y sobre todo en una posición en la que... Voy a tener muchos blobs. Como él me va a hacer mucho trivet light. Es decir, como yo abro mucho desde small a big. Él debe de estar haciendo mucho trivet. Entonces yo debo de estar haciendo mucho forbet. Entonces debo de tener mucho forbet value. Entonces as rey es un claro mal forbet. Ahí no es lo mismo que... Yo es que digamos... Under the gun run contra hijack. Yo abro poco en hijack. Perdón, yo abro poco under the gun. Entonces el hijack va a ser poco trivet. Entonces mi rango de forbet debe de ser pequeño también. Entonces no tenemos que estar haciendo forbet. Luz por value. Tengo alguna nota de este jugador. La nota no la ven, pero dice que en trivet pot hace raise. O hizo raise en posición con as 10 en j97. Apostó el pot entero en 2, 6, 10. Puedo ser explotado si estoy foldeando mucho a ese second barrel topper ahí. Pero creo que... Creo que es un buen fold exploitive. No lo sé, está cercano en realidad. No lo sé, porque estaba acabado a decir. Estás seguro. Sí, sí. Nosotros séculos agradecidos. Sobre todo el zapato. Vamos a hacer sell passe. Se acwy murderer que tiene tu cima. Si ent た Nueves No estoy seguro cuál sería mi peor pocket pair Necesito definirlo más probablemente Probablemente no es bueno que no sepa Exactamente con qué pocket pair pagar Pero probablemente algo así como Ocho nueves plus Pagar a un trivet Pagar con todo pocket pair Siento que sería un error Demasiado luz a un trivet En el high jack A menos que el high jack Esté haciendo trivet con ese tipo de manos Pero no está necesariamente mal No está mal hacer trivet Con esas manos Todo se trata en frecuencia Si lo hace muy seguido con rey queen Entonces definitivamente está mal Sobre todo si solo extrajo Si solo básicamente Apostó cuando no tenía nada Una vez que le cayó el turn El rey en el turn No fue capaz de apostar Decidí no apostar El rey 10 6 Es mi rey más débil Under the gun Mi top No tengo ningún Bueno no Rey 10 sude Pero bueno Rey 10 sude Es mi peor rey Creo que es una buena mano Para proteger mi rango De no civet Muchas veces me van a estar Viendo hacer no civet fault Y pueden pensar que Es demasiado weak Pero como pueden ver Tengo manos con las que No hago civet Y obviamente Voy a estar pagando Más de un barrel mínimo Tenía Jotos de mano Karimbo dice ¿Cuál es la diferencia Entre cash y mtt? Si los jugadores de cash Son mejores que los de mtt ¿Por qué los de cash No son tan buenos En torneos? Es que Cuando se dice Los jugadores de cash Son mejores que los de mtt Es una realidad Pero no significa Que el jugador de cash Es mejor que el jugador De mtt En mtt Es como ¿Qué analogía? Golf y Y mini golf Ese es el golfito Puedes decir que El jugador de golf Es mejor que un jugador De mini golf Que nada más juega Y en los que son Con que tienen molinos Y montañitas y demás Es mejor Es más completo Un jugador de golf Los otros se especializan En un área muy sencilla Por así decirlo De golf Que nada más es con pot Sin embargo Si pone seguramente A Tiger Woods Contra un jugador Profesional Si es que siquiera existen De mini golf A jugar mini golf El jugador de mini golf Va a ganar Porque es especialista En esa área En específico Pero Aún así Sigue siendo Un peor jugador De golf En general Que un profesional De golf Que juegue 18 hoyos Normales Y no en un mini golf Eso aplica un poco O es una analogía Igual que en póker Digamos El jugador de cash Es un mejor jugador De póker Porque entiende Mejores conceptos De cash El nivel El jugar con muchas ciegas Es más difícil Entonces su conocimiento De póker Es más avanzado Aprender rangos De all in Y calls A all in Cuando tienes Menos de 20 Es algo relativamente Sencillo En comparación Con aprender A jugar Deepstack Entonces El jugador de cash Es más Completo Y mejor jugador De póker Pero eso no significa Que va a jugar Shortstack Mejor que un especialista En shortstack Es Es lo mismo Cuando se dice Ahorita que dije La shortstack Es creo que mejor Analogía Decir que la gente Que juega shortstack Con 20 big blinds Que bueno Ya no se permite Pero que jugaba Obviamente son menos O un jugador Fullstack Es mejor jugador Pero no significa Que juegue mejor Shortstack Que un especialista En shortstack Karimbo dice Que con esos nueves Cuando pague Fuera de posición Que si no es mejor Check, raise Flop Para que tire sus Overcards El problema De hacer check, raise Ahí es que Que haces ante un Trivet Hago check, raise Y Check, raise, fold Que haces Si te paga El check, raise Es decir No hay ninguna Jugada lógica Subsecuente Al check, raise Básicamente Lo único que esperas O que quieres Es un fold Si te hacen un trivet Pues va a quedar All in Está muy Muy, muy, muy Marginal Probablemente Es quemar dinero De hecho Quedar all in Que te paguen También va a ser Casi imposible Jugar a cualquier turn Porque no puedes apostar Porque muchas veces Simplemente te va a pagar Con over Pero es una situación Una situación muy similar A un trivet De hecho Si te pagan Entonces básicamente Lo único que quieres Es fold Y si vamos a estar Jugando a que fold Es mejor hacerlo Con draws O es mejor hacerlo Con overcards A manos Que si tienen Value Y un call Y un call No sé si me explico El check, raise Es un bluff Nunca te están pagando Manos peores Nunca vas a quedar All in Contra manos peores Entonces Es un completo Bluff Y si vas a Bluff Pues es mejor hacerlo Contra Bluffs reales O por lo menos Manos que pudieran Tener outs Por ejemplo As x Tiene outs Contra Uno que otro Over Pero es mucho mejor Hacerlo con as x Que con Un par de nueves Creo que ya tengo que pagar Es un spot difícil De jugar Porque básicamente Mi rango está Cap Voy a usar ese término Porque no tengo Ningún Ninguna manera de decirlo En español Es un muy mal Second barrel No sé cómo se diría Cap En español Es decir que Rango cap Significa que no tengo Nots No tengo Ases No tengo reyes No tengo j Básicamente no tengo Pocket pairs Fuertes Entonces Y el villano Si tiene todos los Pares fuertes Entonces es difícil Para defender A mí Eso es un rango Cap Julián y Baragio Preguntan sobre Julián dice que Que también dice Que van a prohibir Los softwares de apoyo Como Holder Manager Y Poker Tracker No he visto Nada oficial De hecho Lo único que he visto Es Daniel Negrano Tuiteó Al respecto Algo sobre los Los HUDs Y sobre Los cheat scripts Pero Si algo me he dado cuenta Es que Daniel Negrano No ha estado Muy informado En general No estaba Por ejemplo No estaba Informado Sobre los cambios En el sistema VIP Entonces No estoy Completamente seguro De que De que esos cambios Que él piensa Que van a suceder Sucedan Pero bueno De por sí Él no estaba Hablando Siquiera De Holder Manager O Poker Tracker Más bien estaba Hablando De los HUDs Que es El display Holder Manager Y Poker Tracker Seguirán Funcionando Obviamente Es para análisis Post juego Y no real time Pero es importante Hacer la distinción Entre un HUD Y un Tracker El HUD Es solo Una parte importante Pero no es Todo lo que hace Un Tracker Barallo pregunta De nuevo Sobre los cambios Del programa De VIP Había mencionado Que a mí En el específico No me O sea Obviamente Si me afecta Le cortan Beneficios A Supernova Y soy Supernova Pero no soy Supernova Elite Obviamente El golpe Más fuerte Por mucho Es a los Supernova Elite Va a ser Los juegos Un poco más Difíciles Porque la gente Que empezaba Juegos En 10-20 Y 5-10 Ahora va a empezar A jugar Más 3-6 Y 2-5 Entonces va a ser Un poquito más Difícil 2-5 Zoom Y lo mismo Va a pasar En todos los stakes 2-5 Zoom Se vuelve más difícil También 1-2 Y también 5-1 Y demás Pero tampoco Es algo Así Catastrófico En mi caso En particular De ser Supernova Elite Que juega Muchísimo Volumen Sobre todo Este golpe Principal A los que salen Afectadísimos Es a gente Como Gente que Básicamente juega Cash Tanks Que es Supernova Elite Y juega Cash 5-10 Para arriba Porque eso es Básicamente De tener 70% Rakeback Pasaron a tener 0% Rakeback Porque ya no Generan BPPS Entonces ellos Ellos si están Afectadísimos Pero en mi caso No tanto Puedo tanto pagar Como hacer Forbet Muchas veces Estoy tendiendo A ser Forbet No sé si estoy Sobrevaluando El hecho de ser Team online Y que no me conocen No es lo mismo Si es un team online Que está ahí todo el día O un team online Que no están seguros Pienso que tal vez Me vayan a jugar Más luz Y hacer un Mal call Preflop O un mal Mal 5-bet Preflop Aunque en realidad Creo que no Han reaccionado Tan mal Sobre todo Desde 50 No limit Y 100 no limit Probablemente Debería de No evaluar Tanto La espada Como pensé Que tendría Efecto En estos stakes Obviamente En micro límites Seguramente Si tiene Más efecto Pero yo tal vez En 100 no limit Ya no tanto David Poker Dice que Rango Capado En español Si capado Claro Es una buena Capado 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 Significa castrado Por lo menos En español De México Si es lo mismo Que castrado No creo Que valga La pena Bueno Hizo check Entre 5-9 Probablemente No Creo que Tiene mucho As-X Que hizo check Backflop Checkback Turn Y creo Que el que Apuesta El river Es casi 90% A veces Es As-X Mínimo Rango Capado Soy extraño Hay muchos términos Que no No sé cómo se diga En español Sobre todo Por como decía En otro Steam Que por ejemplo En Argentina Sí O Argentina O España Si tienden A tener Su propio término Y no usar El término En inglés Pero aquí En México Tendemos A usar La palabra En inglés ¿Qué es? ¿Qué es? Sigh. 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 ¡Gracias! Está hasta ahora No Definitivamente no es Kulai Bueno, yo dice que le comentaron Que el único HUD que se va a poder usar Va a ser Jibaro Y que había rumores que Amaya lo iba a comprar Sabes algo de eso Lo oí, pero Se me hace que es un rumor completo Alguien simplemente se le ocurrió Yo creo que porque como Jamie Staples Y un par más No sé, creo que Nanonoco Están como semi patrocinados Mejor dicho, patrocinados por Jibaro Yo creo que por ahí algo Hizo alguna conexión Así de que, ah, ¿por qué está Jibaro? Pero, digo, no quiero decir que Estoy completamente seguro que No es verdad Pero por lo menos A mí me suena mucho A que es Un rumor especulativo completamente Sí, pero dice que sí también Disminuirán los vales A fin de año se los cambio por Valcoins Hugo, dice que Si solo afecta a los Supernova Elites O bueno, principalmente solo afecta a los Supernova Elites Que es una parte pequeña de los clientes ¿Cuál es tu análisis objetivo de los cambios? En principio es muy difícil ser objetivo Obviamente la mayoría de los jugadores Están muy enojados Y es complicado ver Hay un par de cosas que en mi opinión se hicieron mal Siento que la manera en que lo anunciaron fue mal El lenguaje, por así decirlo Que ocuparon No fue bueno Pero en principio tuvieron que dar la noticia Porque por ahí hubo un leak Ruso, en un sitio ruso o algo así Entonces tuvieron que sacar todo Anuncio de emergencia Entonces no pudieron ser tan cuidadosos Como pudieron O como debieron haber sido Lo que el mérito que O lo que la gente No ve Es que Hay como una ¿Cuál es la palabra en español? Estaba pensando en inglés Es en title Se sienten La gente Cree que digamos Que el objetivo de PokerStars Es Darle a los pros Los jugadores recreacionales En bandeja de plata Y a veces No es el caso Por ejemplo Hablando específicamente De De los spin and goes Muchos jugadores se quejaron Muchos pros se quejaron No que si spin and goes Que si son loterías Que si bla 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 Que no deberían de ser Que esto es un juego de habilidad Etcétera Etcétera Sin embargo Han sido Un rotundo Éxito Y bueno Voy a pausarle aquí Para pensar Creo que esta mano Es muy difícil Si me hacen check race Casi casi Tengo que foldearla Creo que quiero controlar El tamaño del pot Aquí No es El mejor de los boards Para as rey Obviamente hay manos En las que tengo value As joto Y manos de las que quiero Defenderme como queen A joto Pero creo que tampoco Extraigo tres calles De una mano Como as joto En este board Entonces voy a ir Bet bet Check Entonces creo que Prefiero hacer check Acá Cercano Pero bueno Retomando el tema En que me quede Hablaba de los spin and goes Mucha gente se quejó Muchos pros se quejaron De los spin and goes Sin embargo Han sido Muy exitosos Con los jugadores Recreacionales Les gustó mucho El concepto Pues básicamente De eso se trata O sea Poker Stars No es O el objetivo De Poker Stars No es Mantener entretenidos A los pros O ser el mejor Producto posible Para los pros Es Es para todos Y principalmente Para los jugadores Recreacionales Porque como se ha dicho Donde está el jugador Recreacional Va el pro Si hay una mesa Que es puro jugador Recreacional O fish O fish Como quieran llamarlos Ahí es donde va Pero entonces Como sala Es muy importante Mantener El interés Del jugador Recreacional Mantener Depósitos Porque si hay Solo puro pro No hay depósitos Y básicamente Se seca el poker Entonces necesitas Jugadores que estén jugando Por diversión Y que estén Constantemente depositando A traer jugadores nuevos Etcétera Entonces muchas veces Vas a tener que tomar Decisiones Poco populares Con los profesionales Como esta Estoy pensando Si ir por el check Race En el turn Creo que he podido Por check Race Creo que no tiene Muchos overpers O manos muy fuertes En ese flop Y en este river Que me voy a dar Por vencido Entonces Muchas veces Tienes que tomar Decisiones Poco populares Con los profesionales Repito Como esta Y que es muy difícil Verlo objetivamente Porque básicamente Le están Quitando dinero De la bolsa Por ponerlo de una manera A A los profesionales Y pues es muy difícil Ser objetivo Y decir Ah bueno Es que esto es para el bien Del póker Etcétera Etcétera Entonces Definitivamente Estos cambios Quitan dinero De la bolsa De los jugadores De póker Y como dije Desde un inicio Mi Mi deseo Mi Esperanza Es que este dinero Que sacaron De Los supernovas Elite Sea Reinvertido De una manera Inteligente En la cual Puedan promover El póker De otra manera En otros mercados Mantener Los depósitos Atraer A jugadores Nuevos Esa es la Esperanza Por así decirlo Jacinto dice que Amaya trata de hacer Ver los cambios Son buenos Para el 98% De los jugadores Y que van a traer Más juegos Recreacionales Cuando solo intentan Beneficiar a sus acciones Si y no Creo que tampoco Es verdad Eso Cuando dije Que no me gustó El lenguaje De De los De los medios Una de esas cosas Fue decir El beneficio Para el 98% De los jugadores Porque básicamente Como solo afectaban Al 2% Que son los Supernova Elite Y Supernovas Entonces Si solo afecto El 2% Beneficio El 98% Como si lo estuvieran Redistribuyendo Directamente Y no es exactamente Lo que va a suceder Entonces Por eso dije Que el lenguaje Palabra por palabra No me gustó Sin embargo Creo que tampoco Es verdad Que Simplemente Sea así Como que Amaya Quiera explotar Y sacar El mayor dinero Posible Básicamente El organigrama De PokerStars Es el mismo Que el de hace Unos años Antes de Que Amaya Comprara PokerStars Y hay muchas personas Obviamente Interesadas En Que crezca El póker Entonces El objetivo Es Crecer el póker No es Secarlo En 2 minutos Entonces Yo sé que eso Que tú dijiste Jacinto Es lo que Se dice Mucho O lo que Muchos Pro se dicen O en 2 plus Tú dicen Pero creo que No es Realmente Una Opinión Objetiva Y Y que es Una Realmente Es algo Muy difícil Quien diga eso Con certeza Realmente Nada más Está opinando Por opinar Hay muchísimos Factores Que Que Ni Ustedes Ni yo Conozco No conocemos Muchos Muchos Factores Simplemente Número de depósito Longevidad De jugador Son Muchísimos Muchísimos Los factores Estadísticas Que ellos Analizan Y ven Para ese Tipo De Decisiones Que Es muy Fácil Salir Y decir Eso Esa oración Que dijiste Pero creo Que no es No es Realmente Una opinión Basada Completamente En la Objetiva Ni en La Realidad Aquí es Si Si es Call Esperaba El call Realmente Del imper Pero Hizo Limfold Voy a poner Su nota De fish Probable Infold Fiche El 90% De las veces ¿Qué pasó ahí? Creo que Aposté Por mis Click ¿Verdad? Creo que aposté Por mis Click Por estar Escribiendo Mi nota Porque no me Fijé En qué momento Aposté 2.5 Pero bueno Ganamos Que es lo Que importa Este jugador Está jugando Bastante Tight Carlos Dice No creo Que la mano De 9 10 Las manos Que hacen Check En el flop Hacen Check En el turn Porque las pocas Veces Podrás Ir por Check Race De hecho De hecho No Puede Que Digo Eso es Algo Esto es Esto es Una cuestión Definitivamente De percepción Al parecer Tú crees En tu Experiencia O tu Memoria Que muchas Veces Que hacen Check En ese Flop Casi No Hacen Bet En el turn Yo pienso Que no No estoy diciendo Que seas Equivocado Probablemente Yo sé El que estoy Equivocado Y normalmente Yo cuando Doy consejos O como Jugar una mano Trato de Hacer un Poquito Más De Teoría Por así Decirlo Pero en Cosas De percepción Como esta Por lo menos Mi opinión No es muy fuerte Porque Mi percepción Puede estar Equivocada Entonces Puede que tenga Razón Puede que no Honestamente Lo hice Porque yo Espero una Alta Posibilidad De De Tanto De que hagan Una apuesta De Bueno Delay Si ve Es decir Que apuesten El El turn Como Tampoco Espero Sobre todo También Es un factor Importante Que no Espero Muchos Falls El flop Era muy Dry Entonces Creo que Manos como Az Queen O sea Un buen Ace High Iba a ser Call En el Turn Entonces No Sentí Que hubiera Mucho Fall De equity Y un Bet Aquí voy a hacer Simplemente Un Raise Creo que No tiene Que ser Muy Grande Siento Que su Rango Cuando lo He dicho Muchas veces No es Muy elástico A mi Sizing Es decir Aquí tiene manos Con las que va a pagar O no va a pagar La mayoría De mi Sizing Obviamente Si voy Tres veces 3x pot O algo raro O micro Raise Si varíe Pero Si es 50 60 70 No creo No creo que varía Mucho Hace Un Tengo que pagar 18 Para un Pot De 51 No tengo Odds Para perseguir Puedo estar Drawing Dead No muy Seguido Pero puedo Estar Drawing Dead O puedo Estar Con una No tengo Backdoors Probablemente Fold Sea ligeramente Mejor aquí Que call Tengo Reverse Implied Dots Es decir Que cuando Me cae Mi corrida Casi Nunca Voy a Ganar Mucho Dinero Ese Es un Factor Importante Cuando Los Pot Son Cercanos El Tener Reverse Implied Dots O Implied Dots Es muy Importante Si me Cae La Corrida Es evidente Que tengo 4x Entonces No me Va a Pagar Nada Y Puedo Estar Drawing Dead Puede Tener 4x Su Dead Y Estar Drawing Dead Puede Tener Una Mano Como As 4x De Espadas En la Cual Estoy También Tengo Muy Mal Equity Entonces En Esos Spot Close Esos Factores Son Son Muy Importantes Y Iba Por El Check Raise En El Turn Pero Una vez Se caen Dos Corazones Creo Que Seguido Si 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 Tiene Por ejemplo